Este es un 2011 Toyota Camry. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, tecnología de asistencia para los frenos, y este vehículo tiene menos de 22,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.